El representante de los usuarios y presidente de la Junta Departamental de Usuarios de la nueva EPS dijo que hasta la fecha no se ha solucionado el problema de la entrega de medicamentos, es decir, no hay solución alguna. El problema continúa con los pendientes en la entrega de medicamentos de Indifarma. Ya se habló con el ingeniero Andrés Jaimes, que es el encargado de manejar esta entrega de medicamentos, pero él muy olímpicamente dice que no tiene pendientes, que no hay problemas. Entonces esta ya es una situación bastante incómoda porque en la última reunión de nueva EPS donde estuvo la coordinadora de Santander de Cafán, que es la responsable de la entrega de medicamentos, ellos son los directos responsables de la entrega de medicamentos. Indifarma es como un tercerizado, que tiene su negocio ahí, pero la que debe responder directamente es Cafán. Ya se planteó de que hay que hablar con la directora nacional de Cafán para que entre a solucionar este problema porque los usuarios siguen con las inconformidades de que no hay medicamentos, que no hay pendientes, pendientes, y unos pendientes que estaban por reclamar, muy olímpicamente entregan una carta del laboratorio que está agotado. Entonces esa entrega supuestamente el ingeniero se pierde porque no hay cómo entregarlo. Entonces es una situación bastante complicada. Ahora esperemos que este año que está programada una reunión para el 26 de enero con la directora nacional de Cafán para que entren a solucionar este problema que hay con Indifarma. Las conversaciones para que se busquen soluciones se han realizado con el ingeniero Andrés Jaimes, al igual que con los voceros de Cafán Santander. Pero nada se ha conseguido, insistió el vocero de los usuarios. Por eso la próxima cita que se busca será con la directora nacional de Cafán, dijo Torres Triana.